¡Bien! 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 Que vivas y yo de mi velocidad, me he querido tanto, que vivas y yo te quiero, que yo celebro mi santo, el amor se le dice. Este loco que te ama, que va a sentirse un pie, a decir que en tu ventana te quiero poder a ver, que no me da que 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 me da.